Primer desafío Camaratón 100 años, es el nombre de la actividad deportiva organizada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial Santa Ana, en el marco de la celebración de los 100 años de fundación de esta gremial empresarial. El eslogan que tenemos para esta carrera es, mente sana, cuerpo sano, en una ciudad saludable. Entonces, lo que pretendemos con esta carrera y lo que pretendemos también emocionar o animar a todos los runners o a todos los corredores es que se acerquen porque desempeñan un gran ejemplo, desempeñan un gran logro al llevar gente de diferentes edades a competir y a estar saludable en su cuerpo y alejarlos de todo aquello que les puede generar mal a la sociedad como la violencia. Lo motivante que tenemos acá es la aceptación de todos los clubes de Santa Ana, como lo es el Santa Ana Runer, Adi Runer, Alero Runer, el Team Iron Body, el Club de Iron de Aguachapán, de Sonsonate, Atikisaya. Esperamos pues tener una participación muy masiva dentro de este evento. La invitación, voy a pasar al tema de la carrera, que hacían con los diferentes grupos, es que la Cámara de Comercio quiere reconocer a todos esos grupos y al que nos dé el mayor apoyo. Les vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento, ¿verdad? La carrera, que contará con dos recorridos de 5 y 10 kilómetros, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril a partir de las 7 de la mañana y tendrá como punto de salida y llegada las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería. El lugar de salida y llegada, la meta se encuentra en la Segunda Brigada de Infantería. Salimos prácticamente del inmueble hacia el norte de Santa Ana, una cuadra, y para todos los que somos de Santa Ana nos ubicamos en la 11 Calle Oriente, buscando hacia el redondel del Unicaes. Luego subimos sobre el Bypass hacia el redondel Monseñor, bajamos sobre la avenida Independencia y al llegar una cuadra antes de la brigada, hacemos el viraje a la derecha para entrar de nuevo a la brigada, esa es para la de 5 kilómetros. Para la de 10, llegamos al portón de la brigada e iniciamos otra vuelta. O sea que la de 10 es para dos vueltas y la de 5 es para una. Al llegar a la meta, los participantes deberán superar los desafíos, que consisten en una serie de obstáculos, como llantas, barras, trozos de madera, entre otros. Como ven, es el primer desafío en Santa Ana, siempre han habido muchas carreras, pero este ya incluye los desafíos. El costo de la inscripción es de 10 dólares e incluye el kit de participación. La inscripción, sí, tiene un costo de 10 dólares. Lo pueden hacer en Jaguar Sporting, Metro Centro, ahí están ya las inscripciones abiertas, a partir de la semana pasada ya están abiertas las inscripciones. Y el kit se va a hacer entrega el día viernes y día sábado vamos a hacer la entrega ya oficial de cada kit. Ahí le pueden tomar una fotografía al kit, que incluye dos camisetas, dos pachones y la medalla de participación. La invitación está abierta tanto para grupos de corredores como población en general, a que se sumen a esta actividad, contribuyendo así a fomentar la cultura del deporte en la ciudad morena. Con imágenes de Santiago Ayala, Arely Parada, S.A. TV Digital.